Música Yo tengo mi listado Y yo también tengo mi cuaderno, no me preocupes Y está con la hoja en blanco Ah, bueno, espero que lo llene todo Escribamos Hoy es miércoles 10 de julio Del año 2024 Y hoy que estás dispuesto a cambiar Muchas cosas, especialmente miembros Listo, quitémoslos Míos y culpabilidades Culpabilidades Listo, ¿qué más? Bueno, también estoy... ¿Le puedo comentar algo referente al pasado? ¿Dos cosas? Sí, todo referente al pasado No me voy a hablar nada de referente al futuro Bueno, lo que pasa es que yo nací siete mesinos y estuve a punto de fallecer en la... cuando nací Yo estuve dos meses hospitalizados en una incubadora Tengo inclusive... en mi espalda tengo unas cirugías Unas... unas cicatrices por la cirugía Ese es uno Ese es uno y mi mamá se había llenado de muchos miedos por eso ¿No? Por... porque no estaba preparado... bueno, no estaba preparado... no, es que ya tenía... ya tenía nueve hijos... ocho hijos... Bueno, eso es... eso es un... eso es un hecho... otro hecho como más revelante en mi vida es... yo fui monaguillo, ¿no? Entonces, fui abusado sexualmente durante mi adolescencia, durante cuatro o cinco años Fue un sacerdote y un seminarista Ya escribiendo Entonces, eso me... eso me llevó... eso me llevó a un alcoholismo Pero ya superado, ¿no? Ah, listo... entonces no lo pongo porque ya está superado Sí, correcto... sí, es que también estuve en terapia y... y entré a unos programas de... de doce pasos Pues yo empecé... yo empecé como una... pero siempre me ha quedado... mire, ¿doctor o don Aurelio? Ah, parcero Bueno... a mí me ha quedado algo durante... toda la vida, los trescientos sesenta y cinco del año... es que yo siento un... como un vacío Como que extraño algo... yo no sé qué es lo que yo extraño... siento... es un... es un inconformismo Listo... Hay otro... y hay una situación que en la economía... yo... yo he tenido oportunidades... yo he trabajado en multinacionales... yo he tenido oportunidades... lo que pasa es que empecé... yo estudiaba... empezaba una carrera y no... me salía y pasaba a otro instituto como una inestabilidad... así también se manifestaba en la parte económica también... y en amoroso ni se diga... yo no tengo hijos... no tengo pareja... entonces... Entonces... en mi instabilidad económica era también así... o sea... Cogía dinero y se me va... vivía en Estados Unidos... trabajé... pero toda esa plata se me fue ya... ocupaba los primeros puestos... en las empresas... estaba siempre en el área de ventas... y no vino... Y en la parte amorosa... igualmente... no... 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 no he podido... no he podido... es como... es como... es como un miedo... Más dicho... a veces me... me pone a pensar... es que fue... es que fui sacerdote en otra vida... un monje... ¿o qué? porque hice como votos de pobreza y castidad... entonces... Listo... Eh... bueno... algo... algo que sí quiero... refutarle... comentarle también... es que... me quedó mucho... pues como yo no tengo pareja... Yo estuve frecuentando muchas mujeres... pues... pero hace mucho tiempo... mujeres del... lo que llaman de la vida fácil... pues... ¿eh? Y en estos momentos yo no... ¡Fácil! No, no, un momentico... que usted dijo una cosa con la que no estoy de acuerdo... ¡fácil! Ojalá usted se pusiera a hacer eso... a ver si es fácil... Lidiar a un borracho... a lo mejor vomitado... bien orinado... ¡fácil! O sea... algo bien difícil es eso... Sí, sí, sí... no... sí... es un dicho... es un dicho... pero no es nada... Un dicho que no corresponde con la realidad... Sí... correcto... estamos de acuerdo... Entonces... me quedó... es la... una masturbación constante... Listo... Entonces de ahí es cuando entra lo de la culpabilidad... ¡Ah! es que yo he tenido... es que yo hubiera podido hacer... Es que esto... esto es lo otro... Entonces ahí es donde entra la culpabilidad... Lo he superado mucho... pero todavía me queda... Me vienen muchos recuerdos cuando vengo... Cuando estoy en Estados Unidos... que ganaba buena plata... Y después digo yo ¿por qué me vine? ¿sí? Sí... ¿En qué parte de Estados Unidos? Viví en Long Island... Nueva York... Sí... eso está lleno de latinos... Sí... entonces... me entró un aburrimiento... un aburrimiento... y me vine... Claro que cuando me vine... mi mamá falleció al mes... De ahí yo empecé a cuidar a mi hermano... O sea... como que tuvo un propósito algo... ¿sí? Como que tuvo un propósito... De ahí empecé como... con mi hermano... Como porque... sufría de diabetes... Empezó a... a diálisis... a amputación... Yo lo acompañé en todo ese proceso... En sus... ¿Cómo llamas? Víctor Fabio... Después ya vino el COVID y falleció... Pero cuando no tengo ni un peso... ahí es donde entra la culpabilidad... Ahí es donde entra la culpabilidad... especialmente... Pues vamos a quitar esas culpas... antes de que pasen 37 años... Si se demora más de 37... ya es eso así... Listo... ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Eh... No, no, no... No, no... Eso es todo... Yo quiero... Quiero como... O... Quisiera saber cuál es mi plan... Mi misión... O mi plan álmico... Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo... Voy a... voy a recostarme... ¿Está bien la cámara ahí? Sí... Todavía no... Le veo la punta a la nariz... Si se le asiente una mosca... Ya alcanza a ver algo más... Pero le tiene que asentar... En la punta de la nariz... Ahí está o no... No... Todavía no... Yo para qué... Necesito ver todo ese espaldar de la cama y toda esa pared... Bájela más... Ahora sí... Ya quedó mejor... No... Arrepechó allá... Se hundió... Otro poquito... Esa es... Cuñelo con un billete de 20 dólares... Pues entonces cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo preparatorio... Comprobatorio... De exploración... Psicoemocional... Espiritual... Muy sencillo... Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones... Mientras cuento desde uno hasta cinco... Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas... Y me lo dices... Cuando eras niño o grande... Triste o miedo... Tu hermano... O tu mamá... Uno... Dos... Tres... Tres... Si era de día o de noche... Tres... Tres... Si estaba solo o con alguien... Tres... 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 Si estaba solo o con alguien... ... Tres... 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 En mi marista. Tengo otros recuerdos más. ¿Qué estás recordando? Tú también, Pablo. Vamos a observar dónde está el micrófono, porque cuando hablas bajo ya no se escucha, se corta la señal. ¿El micrófono está en alguna parte? Sí, recuerdo. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí ya mejoró. Recuerdo cuando el padre montó ya... No, se va el sonido. Busquemos el micrófono. En alguna parte está el micrófono. Debe ser el micrófono del celular o el micrófono de los auriculares. ¿Ello me escucha? Sí, porque hablas fuerte, pero ya cuando hablas bajito, el sonido se corta por umbral de corte. Como el micrófono del celular está diseñado para que no capte sonidos débiles, para que no escuche la bulla que está a lo lejos. Entonces, si hablas bajito, se corta. No lo pasa. Sí. Sí, ahí me escucha mejor. Recuerdo cuando el padre montóya tenía sentado en las piernas para un monovillo. Por mano. Como los dos recuerdos. ¿Tienes otro audífono de esos que llaman manos libres que tenga micrófono? Porque esos auriculares o cascos, como dicen los españoles, pueden estar buenos para que tú escuches, pero parece que no tuvieran micrófono. Oye, mira. Sí, sí. ¿Me escucha ahí? ¿Ya está mejor? Sí, ahí estoy escuchando. Esos son otros corvos básicos que yo tengo. Y hay otro, es que yo sufrí mucho tiempo de un complejo de inferioridad por mi estatura. Un día, un sacerdote estando en un evento, me señaló a mi hija de chiquito como ese. Esos son los recuerdos. Miremos personajes chiquitos, si es que se puede decir así, que han sido famosos. Uno, Napoleón Bonaparte, era chiquito. Dos, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él. Ha sido un personaje en Colombia, Álvaro Uribe, es chiquito. Tres, los diamantes son chiquitos, los culos de botella son grandes. Es que eso no va en el tamaño. Un australiano no tiene piernas ni brazos, se llama Nick. Es el solo cuerpo, lógico, chiquito, no tiene piernas. Y si usted lo viera, nada en la piscina, sube escala, se viste el solo. No tiene brazos ni piernas, se llama Nick. Es de Australia. Es que eso no va en el tamaño. Bien, eso me afecta demasiado. Es complejo durante toda la vida. Vea, eso tiene una ventaja dentro de 37 años. Que el cajón no va a tener que ser muy grande. Puede ser un cajón tamaño mediano que sale más barato a tus hermanos. Es que lo que está viendo es el tamaño del esqueleto. No el tamaño del pensamiento, de la mente, del cerebro. Esqueletos uno ve en el cementerio, unos muy grandes, como de gigantes. Pero vaya a ver qué hicieron. Están como NN desconocidos. No dejaron huella. Va a variar el tamaño de unos huesos. Porque usted sabe que los hay grandes y los hay chiquitos. Pero no dejan de ser esqueletos. Vamos a ese momento del padre Montoya. Yo quiero ver si el padre se montó ya. ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? ¿Le doy el padre? en el otro señor cuando hablan bajito no se corta sube el micrófono parece que se bajó eso deja para allá arriba eso me quedo ahí en la cabeza ahora mientras las partes íntimas pero que son las partes íntimas la piel de esa parte íntima es distinta a la piel de las orejas no, no, no es la misma piel de las orejas es la misma piel de la nariz que tiene esas partes íntimas no es ahí por donde está el orinadero por donde salen los líquidos que ya evacúa el riñón entonces que tienen de raro esas partes íntimas piel de la misma del cuerpo piel de la misma en las orejas no tiene ni hueso y es por donde salen los orines o sea que es una tubería que tiene de raro mi abuelo decía los niños nacen desnudos la sociedad los viste los niños nacen buenos la sociedad los daña pero ningún animal de la naturaleza y usted sabe que es así nace vestido ninguno incluso hay indígenas y aquí en Colombia que no utilizan ni siquiera taparrabo y eso no lo miran como algo raro el tubo orinadero por donde salen los líquidos evacuados del cuerpo piel de orejas solo que en vez de estar en las orejas está entre las piernas si yo sé que eso se llena de sangre por los por las cavidades cavernosas y el pene se pone erecto eso lo sé pero eso es algo natural para cuando llegue el momento de la reproducción pero sigue siendo piel de las orejas sigue siendo piel de la nariz sigue siendo el orinadero observa que más hace el padre Montoya con ese niño digo con ese niño porque ese niño no es usted Aurelio si soy yo no Aurelio usted no estaba ahí yo no estaba ahí pero se aritmética y le va a demostrar que ese niño no es usted ese pelo que ahora tiene en tu cabeza es el del niño no el del niño lo cortaron y lo tiraron a la basura ni siquiera lo guardaron esas muelotas grandotas que tiene en tu bocota son los dientes del niño no estos ya están más grandes son otros dientes distintos otras muelas ese esqueleto grande talla 53 es el mismo esqueleto talla 7 talla 7 del child usted sabe que no este es otro esqueleto distinto el forro de piel que ahora cubre este esqueleto size 53 es el mismo esqueleto el mismo forro que cubría ese esqueleto talla 7 usted sabe que no conclusión si el padre Montoya disfrutaba acariciándole la piel porque es la piel al niño el padre Montoya disfrutaba que al niño se le ponía erecto el pene porque es un mecanismo natural los circuitos cavernosos del pene se llenan de sangre y es lógico se pone erecto y al padre Montoya le gustaba eso acariciarle la piel al niño pero ese niño ya no existe hace rato que la naturaleza lo desintegró dicho de otra manera ninguna de las células que ahora tiene Ever conoció al niño ninguna ¿por qué ninguna? porque el organismo renueva periódicamente las células por lo tanto las células del niño ya no existen hace rato que la naturaleza desintegró ese cuerpo no quedó nada ni una gota de orines ni una gota de sangre de ese niño quedó del niño porque el adulto también será desintegrado dentro de 37 años no va a quedar nada si yo sé que van a quedar unos huesos pero los huesos todos se parecen en el cementerio dentro de 100 años ¿quién va a saber que esos huesos que están ahí tirados en el cementerio eran de un taléber caleño y además si supieran que era ese taléber ¿qué les va a interesar? huevos y huesos viejos es que ni siquiera los huevos quedaron esos huevos que ese niño tenía fue lo primero que se comieron los gusanos y además usted y yo sabemos que ese recuerdo que tiene del niño es viejo ese recuerdo tiene más de 40 años es viejo si fuera nuevo yo soy el primero que le digo va a Eber guarde ese recuerdo que está nuevo el día de mañana lo puede estrenar ¿cuál estrenar? si eso es viejo si el día de mañana usted no hizo un recuerdo de esos se lo consigue nuevo para estrenar pero recuerdos de más de 40 años a lo mejor ya llenos de COVID llenos de bacterias de hongos por lo viejos a seguir guardando eso ocupando espacio en las neuronas necesitando esas neuronas para cosas nuevas bonitas una noche oscura llena de estrellas un arco iris de colores un amanecer en la playa pero ocupando espacio en las neuronas con cosas viejas de un niño que ya no existe de un penecito porque era un penecito eso no era un penezote que el Padre Montoya disfrutaba acariciando pura piel de orejas entre las piernas piel de nariz porque la piel en todo el cuerpo es la misma piel piel entre las piernas conclusión perdonamos al Padre Montoya por gustarle por gustarle acariciar esa piel entre las piernas al niño entonces perdónalo hay gustos muy raros para él le gustaba eso observa quemarle así del Padre al niño cuando lo siga lo besaba en la boca igual 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 esa piel de los labios usted ya sabemos que es la misma piel de la nariz es la misma piel de las piernas es la misma piel de la flente y usted ya sabemos que dentro de 100 años esa boca no va a existir Aurelio si va a existir sí pero yo quiero saber quién se anima a darle un beso a esa calavera dentro de 100 años no me lo quiero ni imaginar yo sería capaz de darle un beso a esa calavera dentro de 100 años imagínense yo sabía que no entonces lo perdonemos perdonémoslo de una vez y tira ya eso a la basura imagínense usted ocupando conexiones neuronales con eso también suelte todos esos cables desconecte todo eso de las neuronas eso no lo necesita eso para qué si fuera algo útil yo soy el primero que le digo va a ver guarde eso que a lo mejor el día de mañana lo utiliza pero que utilizar eso también suelte todas las conexiones y en ese espacio que queda libre coloca cosas nuevas bonitas que te gustan una playa unas montañas con nieve una noche y entonces coloca eso mira qué diferencia lo que acabas de poner y eso viejo que tenías antes entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo repite que cuando hablas débil se corta el audio habla más fuerte me voy a un momento en el que me rechazaron por ser bajito mire usted no sabe las ventajas que eso tiene yo acabo de venir de volar en avión por varios países y los saltos usted no se imagina cómo sufrían cuando ya el avión aterrizaba y estaban esperando que los del pasillo se movieran y ellos todos incómodos ahí junto a la ventanilla de pie todos agachados porque cómo se van a poner de pie recto si el porte equipaje les estorba y cuando van a pasar por puertas se tienen que agachar porque si no se golpean en la frente y para jugar fútbol cuando estaban en el colegio no podían meterse por entre las piernas del contrario y llevarse el balón que se van a meter por entre las piernas como son de altos tanto que se burlaban de ellos y les decían barepremium así les decían barepremium y usted sabe que es una barepremium napoleón era como usted y sabe cómo lo conoce la humanidad y por qué le dicen napoleón cuando él era niño era chiquito bajito entonces en la escuela le pusieron un apodo le decían napito porque a los que son bajitos se les dicen napitos debe ser por sapito pero le decían napito cuando napito terminó la primaria y entró al bachillerato pues ya había crecido un poquito entonces ya le cambiaron el apodo ya le decían napo napo por aquí napo por allá napo juguemos cuando napo terminó el bachillerato entró al ejército francés a la artillería allí en parís y por qué en la artillería debe ser porque los cañones son gorditos y bajitos el hecho es que napo empezó a destacarse como un gran estrategia militar y poco a poco fue ascendiendo grados en el ejército francés y se comenzó a destacar como todo un león en las artes marciales todo un león en la batalla los subalternos lo conocían como el general napo león y un día un periodista entrevistando a napo al general le preguntó general sabemos que a usted lo vencieron en waterloo los ingleses pero usted siempre fue un gran guerrero un combatiente un campeón a que se debía el éxito en su vida y él dijo muy sencillo yo pasé por mi vida llevando sólo la buena parte de mis experiencias sólo la buena parte de lo que a mí me sucedía la mala parte a mí no me interesaba para nada eso es peso eso es basura ahora sabes por qué la humanidad lo conoce como el general napo león bonaparte igual tú puedes pasar ahora por tu vida como napo y a lo mejor el día de mañana la humanidad te va a conocer como napo ever betancur imagínese entonces ahora con ese orgullo de ser como eres todo un campeón porque lo demostraste en ventas de profundo a otro momento el que te haya sentido mal con alguien o contigo y en ello me extiende repite un poco más fuerte en el momento en que me despidieron de un trabajo no no espere maravilloso usted sabe quién es o quién fue Steve Jobs que casualmente su apellido significa trabajos Jobs Steve Jobs usted sabe que a él lo despidieron de Apple imagínese lo despidieron de su propia compañía a los 10 años de haberla fundada le dijeron señor Jobs váyase de paticas para la calle lo echaron y él dice fue lo mejor que me sucedió porque ya estando en la calle pude pensar otra vez libre de nuevo y creé la primera empresa de animación digital en el mundo Pixar y ya le hago las películas a Disney y creé la primera película digital Toy Story de largo metraje después lo volvieron a reintegrar a los 10 años pero pasó 10 años echado de su empresa usted sabe quién es a ver yo le digo el nombre el señor Toyoda japonés sí quién es el señor Toyoda exacto y usted sabía que lo echaron de su propia empresa la que él creó a los 20 años de su propia empresa porque él fabricaba telares los socios le dijeron señor Toyoda decidimos la junta directiva que usted se va de paticas para la calle y el echado se fue para Nueva York y cuando estaba en Nueva York vi unos carritos negros que iban por las calles y volteaban por las esquinas y él dijo yo soy capaz de hacer eso yo me devuelvo para Japón se devolvió y creó la empresa Toyota se dedicó a fabricar carros y él que era carpintero porque no era mecánico era carpintero si no lo hubieran echado de la fábrica de telares que él tenía hoy no existirían los automóviles Toyota es que a veces el destino lo saca uno de determinadas empresas para que vaya por nuevos rumbos porque uno es libre el destino no quería que te quedaras ahí hasta viejito imagínese usted bien viejito en esa empresa imagínese ya todo arrugado todo encogido todo doblado en esa empresa haciendo lo mismo que aburrición todos los días lo mismo conclusión perdonas a los que te dijeron que ibas a cambiar de destino entonces perdónalos y ahora y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre ¿qué colocaste? maravilloso libertad oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra oh libertad ahora que ya puedes volar por las nubes por donde vuelan los cóndores las águilas por donde no pudieron volar los faraones egipcios ni los emperadores chinos entonces ahora con esa sensación de libertad ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal si me siento como como así pero vamos a encontrar de donde viene ese vacío tú eres espíritu ese cuerpo ese cuerpo que ahora tienes ese esqueleto ese forro de piel esas tripas es temporal es pasajero tú eres espíritu y vienes de otras dimensiones vienes de otros espacios y otros tiempos yo voy a contar de unas cinco y permite que tu mente vaya profundo a ese planeta o a esa época que hoy sientes nostalgia a nivel no consciente a ese planeta o a esa dimensión que añoras de donde vienes uno viaja profundo en el espacio y el tiempo tú eres espíritu dos encuentra esa época o ese planeta que hoy añoras que hoy te produce nostalgia vacío tres cuatro si era un espacio abierto o un lugar cerrado si era de día o de noche si allí eras hombre mujer o extraterrestre un espacio o o o o o o when Si estabas solo o acompañado. Si ahora de día o de noche. Yo tengo una imagen de blanco, palmeras, hay palmeras, hay destellos blancos con especies de lunas, destellos. Pero no haces, es como no haces, pero con luces, con luces como medialunas blancas. Hay como medialunas. Extraño mucho ese lugar. Extraño mucho ese lugar. ¿Ayer eras hombre o eras mujer? ¿Era joven o viejo? Joven. ¿Cómo sientes que te llamabas allí? Tengo el nombre pero... ¿Con tú estás? ¿Arabe? ¿Arabe? ¿Era feliz allí? Bonita, es una mujer muy bonita. Una mujer muy bonita. Disfruta, disfruta esa vida. Disfruta esa vida. Disfruta esos momentos tan lindos. Disfruta esa vida. Disfruta esos momentos tan lindos. ¿Y en las noches ustedes con qué se iluminaban? ¿Y tu salud? Buenas noches. La noche es muy estrellana. Habla más fuerte porque se cortó el sonido. Es muy estrellana. La noche es muy estrellada. Es que el aire allí es muy limpio. Sí, estrellado se ve. Cometas. Alegres. El riego alegre en el sentido de la naturaleza. El aire. Vida mejor. ¿Puedes ver cómo te llamabas allí? Se me vino la mente, Nasuri. Repítelo fuerte para que quede bien grabada. Se me vino la mente, Nasuri. Me llamo Nasuri. ¿Y con quién vives, Nasuri? No. Solo andando. Vivo solo andando. Libre. ¿Esto te va a pedir un consejo desde esa dimensión en la que estás. ¿Qué le aconsejas a Eber en la vida actual? Ten paciencia. Ten paciencia. Entonces ponle bastante paciencia a Eber. y llénale ese vacío que él sentía, esa nostalgia que ya sabemos de dónde viene llénale todo ese espacio con mucho amor y una noche bien estrellada y con un arcoíris de colores bien bonito Nazuri, ¿le aconsejas algo más? que todo está bien todo está bien entonces consideran, Nazuri, que este campeón, este guerrero ya está listo para regresar y continuar esos 37 años que le faltan hay muchas cosas en la cabeza Nazuri repite más fuerte que estoy muy lejos que complica mucho la vida él piensa mucho la vida entonces mérmale un poquitico ese pensar, mérmaselo tampoco del todo porque uno siempre debe pensar en la vida eso hacían los filósofos griegos pero mérmole algo es bien bonita eso, hazlo reír la risa es un remedio infalible cariño libre tú eres libre repite 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 Nazuri más fuerte poder libre soñadora en la vida y yo lo Tienes todo el amor para continuar lo que dice. Tienes todo el amor. ¿Tú consideras que este campeón ya está lleno de amor, listo para continuar su misión? ¿Te encargas tú de regresarlo, de esa experiencia? ¿Sí o sí? Sí, sí. ¿Listo, Nasuri? Entonces me despido de ti para que procedas a regresar de la experiencia a este campeón. Súbele bien alto la autoestima, lo más que puedas. Súbele bien alto la autoestima, lo más que puedas. Entonces Heber siente el apoyo de Nasuri. Súbele bien alto la autoestima, lo más que puedas. Siempre estoy contigo. Siempre estoy contigo. Ahora, claro, siempre estoy contigo. Muy bien. Entonces ya puedes abrir los ojos. Con esa autoestima bien alta, todo un campeón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. 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 Y ese es un sitio muy bonito. Esa era la nostalgia que tú tenías. Ese era el vacío. Están siempre extrañando algo. Siempre he estado. Estaba porque ya es pasado. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permite compartir la experiencia con otros campeones? Sí, claro. Bueno. Si lo permito. La película te quedó grabada en el chat de Skype. Ok. Ahí la puedes ver y ahí la puedes descargar con el botón derecho del mouse. Ah, listo. Lo hago del celular. Entonces ahí lo, lo, lo. También se puede hacer, sí, claro, del celular. Pero en el celular no te cabe la película. Tiene que ser de un computador porque la película es muy grande. Si la quieres descargar. Ah, ok, ok. Listo, no duele. Entonces campeón, me despido. Muchísimas gracias. Adiós. Está muy bien. Gracias. Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial. Y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!